Es imprescindible darlo, pero no es la solución del problema. Porque al fin y al cabo, tú comprar con 25 pesos con un CUC es lo mismo, con un CUC es la misma cosa. Hay personas mayores que no entienden cuál es el procedimiento, porque pagas con moneda nacional y te devuelven al menudo en divisa. Y entonces muchas personas no entienden cómo es el cambio. Mi esposa compra con tarjeta. A veces viene y hay problemas con el POS. Puede ser de comunicación o puede ser que el POS se haya dañado o tenga un problema. Hay veces que con el tema del cambio, porque también está el tema del cambio, que si la tarjeta es de los médicos, si la tarjeta es de la que le dan a los trabajadores en moneda nacional, todo tiene su complejidad. Muy bien. Doctor, usted hizo la pregunta, así que le toca responderse a sí mismo. ¿Hay un cambio real? ¿Raúl está haciendo un cambio? ¿Hay una reforma, como le llaman algunos? Yo diría que sí. O sea, porque yo creo que será difícil hacer marcha atrás. Y la forma en que están haciendo estos cambios, no son cambios radicales, pero van lentamente. Y a mí me parece que, por ejemplo, lo que han hecho con el mercado inmobiliario, es más fácil ahora vender, si eres cubano, permutar, vender, comprar. Es muy difícil quitar eso. De forma que yo creo que sí están haciendo pocos cambios. Y el cambio importante no es el cambio que hacen ellos, sino el cambio en las expectativas de la gente. Y si la gente quiere más y tiene la expectativa que las cosas van a cambiar, yo creo que eso sería un factor positivo. ¿Es un cambio real? No, es un cambio, y desde mi punto de vista, por supuesto, es un cambio para tratar de que el sistema se pueda perpetuar y que pueda haber una transición. Estamos hablando de que ellos se están preparando para una transición, pero no es una transición de poderes. Es sencillamente que no van a estar los castros. Desde el punto de vista de edad, ¿qué tiempo le puede quedar gobernando? Raúl, ya Fidel no puede gobernar. Por lo tanto, ellos lo que están es cambiando, pero para que todo se quede igual. Yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con él, fíjate. Porque lo curioso es, todo este juego de magia es para perpetuarse en el poder, cambiar, que es una vieja frase, para que nada cambie, ¿no? Pero están tomando medidas que a un próximo gobierno democrático las hubiese tenido que tomar igual. Sí, claro. Había que unificar la moneda. De cierto modo, están ellos adelantando una transición para evitar una transición real. O es muy rocambolesco este análisis. No, me parece correcto. Pero no solamente porque tienen miedo que se va a imponer de afuera, porque yo creo que incluso dentro de Cuba reconocen que ya es hora de cambiar. O sea, ya es hora de cambiar. Así que, bueno, vamos a otra pausa. Regresamos enseguida aquí para la conclusión del Espejo. No se vayan. Bueno, nos queda un minuto. ¿Son posibles los cambios estructurales o sin una verdadera libertad económica? Bueno, yo creo que reforma económica no es lo mismo que reforma política. O sea, pueden reestructurar la economía y mantener el mismo sistema político. O sea, debemos distinguir entre las dos cosas. ¿Tú crees lo mismo? No. Bueno, la historia nos ha demostrado que no y nos está demostrando Cuba que no. Ese es el caso de China, ¿no? La libertad económica relativa de China, parcial y administrada, no ha conducido a libertad política. Vemos incluso que está pasando al revés. Hoy los ciudadanos de Hong Kong están peleando porque no les quiten su libertad. O sea, el sistema totalitario contaminando al capitalista. Muchísimas gracias por estar acá. El tema es mucho más amplio, más complicado. Gracias, de verdad, por la presencia. Espero se repita en ambos casos. A continuación viene el cierre con Luisiana Ríos, que es nuestra venezolana de oro aquí. Así que no se la pierda hoy.